La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Tal vez como parte de una necesidad y seguramente por la genial inventiva de un grupo de productores ganaderos, de criadores, de investigadores, de veterinarios, de zootecnistas es que se desarrolla la raza Limangos y fuimos justamente a Administración Cook, ahí a Caban y a los Choles para ver cuáles son los secretos de esta raza que hoy realmente requiere tanta atención por parte del mercado de ganados y carnes de la República Argentina porque de ahí salen cortes valiosos con alto peso Ahí está, ahí radica el secreto de Limangos La raza Limangos es la única raza creada en Argentina es una raza sintética compuesta por dos razas la verdinangus y la limusín se empezaron los cruzamientos entre estas dos razas en 1975 entre diversos criadores de la Argentina, entre ellos nosotros y en 1981 se estabilizó la proporción de sangre en 5 octavos a verdinangus 3 octavos Limusín desde ahí hasta la fecha se ha venido trabajando todo con Limangus y ya en 1996 la raza pudo concurrir por primera vez a Palermo y bueno nosotros desde esa fecha hasta ahora venimos concurriendo a todas las exposiciones de Palermo y bueno es una raza muy interesante para producir carne sobre todo como vengo diciendo en varios lugares es una raza que produce buen porcentaje o buen peso en los cortes caros de la red que es el cuarto pistola o sea el cuarto trasero con la tira de bifes son animales que tienen un buen rendimiento al gancho y buen rendimiento de corte y bueno es una satisfacción como criador del Limangus y como miembro de la comisión directiva de la asociación que la raza ya tenga una raza argentina creada acá ya tenga digamos representación o una asociación en Uruguay nosotros hemos exportado a Brasil, hemos exportado a Bolivia hemos exportado a Paraguay y bueno la raza ya va adquiriendo nombre en toda esta parte, en toda esta región con respecto al nuestro Limangus nuestro Limangus está hecho ya como te decía en aquellos cruzamientos de la década del 70 con un Aberdinangus antiguo un Aberdinangus en el cual no ingresó lo que se denominó el New Type o el tipo americano nuestra digamos nuestra reacción a ese ingreso del New Type a la Aberdinangus fue justamente en vez de meter New Type meter un toro limusín moderado por lo tanto la mayoría de los Limangus o casi todo el Limangus que tenemos es colorado es bastante equilibrado mantiene un frame de 5 más o menos y bueno, tiene esa cabeza del Angus antiguo que es chiquita, es muy proporcionada con el cuerpo y tratamos de que sean animales equilibrados si bien tiene buen desarrollo del cuarto trasero que es donde están los cortes caros tampoco buscamos que sea desbalanceado sino que tenga un equilibrio que sean madres fértiles y buenas productoras de leche y en el macho bueno, tanto en el macho como en la hembra en los últimos años ya venimos haciendo área de ojo de bife y tenemos te diría que en promedio creo que algo así como en los machos 105 centímetros cuadrados de área de ojo de bife y tenemos toros padres como escondido o buscado con 130 y pico centímetros de área de ojo de bife lo que hace que el tipo de animal que producimos sea muy carnicero y esas características se pasen a su descendencia y se pasen a sus animales sus hijos que van a ser engordados novichos o vaquillonas por lo que tengan un buen desarrollo de lo que es la carne así que hemos participado en diversos bloctes desde la década del 80 ganando muchos de ellos en la categoría consumo-exportación liviana en la época de Liniers mandábamos regularmente al mercado y nuestros novichos sacaban precio máximo casi siempre que entraban al mercado hoy estamos vendiendo en Hacienda Gorda en Río Cuarto con la firma Feria Álvarez y bueno, creemos que hemos desarrollado en Los Choles un tipo de animal muy comercial muy carnicero y muy bueno en sus aspectos reproductivos o sea, cuando un matarife un supermercado un frigorífico va al mercado y paga X% más un novillo no lo hace porque sea una moda lo hace porque le rinde más al gancho porque le saca más plata sobre todo en los cortes caros porque tiene un pelleto más pesado un lomo más pesado un cuadril más pesado y le rinde más a la vez tiene menos grasa por lo que tira menos grasa en el desposte y eso al que mata le significa más plata que puede llevar en cierto porcentaje en cierta medida hacia el mercado productor de esos novillos no creo que sea una moda creo que Limangus no es una moda y como decía la otra vuelta no es que Limangus tenga un gran futuro Limangus tiene un gran presente y va a tener varios años más de un buen presente y va a ser una raza que ya está estabilizada o sea, asentándose en el mercado argentino la gente la está conociendo el que prueba ve unos terneros con mayor desarrollo del tren posterior el que mata ve que rinde unos puntos más ve que tira menos grasa y bueno, todo eso se traduce en una raza que fue creada no como una raza para hacer cabaña o para hacer reproductores fue una raza ideada por un grupo de ganaderos para producir un novillo a la faena que se consideraba que era superior o se considera que es superior a la faena como dije recién y bueno ese animal que fue ganando notoriedad en los mercados de gordo después esos animales sus hermanos fueron dejándose como toros o vaquillonas o vacas reproductoras y es una raza pensada a partir de un novillo superior que después se hace la cabaña después se hacen los reproductores pero no es al revés primero lo primero es el animal que rinda bien y tenga buena aceptación en el mercado el animal gordo y de ahí pasamos a la cabaña y seguramente son los señores Cook quienes a través de investigaciones a través de blog test de alimentaciones confinamientos y por supuesto alimentación pastoril a campo directamente a pasto con animales realmente llevados adelante en condiciones pastoriles bien en la Argentina es como se pudo diseñar una suerte de biotipo carnicero argentino para ello echaron mano al limangus como una herramienta de producción como una herramienta cruzante para usarlo a través de cruzamientos por otras razas continentales británicas o cebuinas pero también llevado adelante en forma pura como raza pura productora de carne esto es entonces en definitiva a los que nos llevamos de esta visita a cabaña de los choles como realmente con entusiasmo con seriedad y tal vez con ese biotipo que yo creo que es el que a todo el mundo le interesa para producir carne en cualquier parte del país vamos a hacer un breve corte y al regresar los adelantos para un gran remate de reproductores que se va a llevar adelante en este mes de junio y a depenar por la noche porque luz mala se hará lo que es lo que es lo que es